No, no entra mucha gente, poca gente entra. Esta es una de las principales razones que expresa doña Antonia sobre lo poco que puede vender en su puesto dentro del mercado Tineti en San Salvador. Dice que ha sido un año muy difícil y aunque su negocio es muy surtido, la poca visita de compradores hace que sus productos perezcan, generándole más pérdida. Veo poco, no nos va a vender el montón, porque yo pensaba que iban a venir gente, pero no, es poca la gente que compra. Vendemos con la gente que hemos estado más tiempo nosotros aquí, estamos vendiendo, no entra mucha gente, poca gente entra. Sugieren que la administración municipal debería realizar más actividades de impulso comercial, pues aquí incluso los fines de semana son pocas las personas que hacen sus compras, por lo que invitan a los capitalinos a visitarlos en esta semana de vacación. Estaba calmada en la venta, días buenos y días malos, y así vamos, pero esperamos a vender, que primero Dios todo se mejore. Todo el tiempo ha sido así de solo, y pensé yo que porque iban a traer gente de la calle, iban a llenarse, pero no, solamente. Aquí invitamos a que vengan al mercado TINETI, que ahora no es solo sopa de patas ni tostadas, hoy es de todo aquí, verduras y también sopa de gallina, y de todo de aquí ahora. Durante años el mercado TINETI fue uno de los puntos de referencia en San Salvador para disfrutar de una sopa de patas, pero luego se convirtió en un foco rojo de la delincuencia. El alcalde de San Salvador, Mario Durán, anunció el año pasado que este mercado situado en el barrio San Esteban está en proceso de renovación. Este es un informe de Aldair Tadeo.